¿Quiénes son los bailarines del grupo? Se va a bailar. ¿A ti te gusta bailar? ¿A ti te gusta bailar? Yo soy bailarín. Yo soy el baile hecho persona. Tú acabas de ganar el pase de primero. Usted ganó. Yo gané. Yo soy la que baila. Yo voy, ya me voy. Me voy, ya me voy. Déjenme ponerme aquí, no vayas a hacer cosas de ustedes. Me voy, ya me voy, me quedo. Váyase. Ok, esto consiste en que nuestros participantes van a utilizar unos audífonos. Ellos van a escuchar la música que tienen que bailar. Y las damas aquí tienen que adivinar qué baila la sombra. Por eso se llama la sombra que baila, ¿se entendieron? La sombra que baila. ¿Qué baila Roda Més? Él es una sombra. Vamos, Diana, que tú eres muy asertiva en eso. La sombra que está bailando. Bueno, pero esto depende de que Roda Més lo haga bien. Porque Roda Més no lo hace bien. Quiero un cone. Ah, pero te va. Tienes actitud. Tienes actitud. Ok, entonces me avisan cuando comenzamos. Ya empezó. Empezamos ya. Y tiempo. Merengue. Es un merenguito. Ok. Ok, ok. Espera, espera, espera. Tienes un problema de audífono. Ok, merengue, merengue, quema. Epa, huepa, huepa. Sacúdelo, sacúdelo. Tiene arena. Que tiene, ¿qué? Que tiene arena. Oye, papi, dámelo todo. Ven para acá. Ven para acá. Sac, sac, sac. El baile de sac, sac. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ok, ok, espérate. Sac, sac. Yo lo hubiera hecho distinto. Sac, sac, sac. Sac, sac, sac. Ella lo dijo. Oye, el suama. Sua, hijo lo adivinó, pero no era así que se bailaba. Es que sí, yo ni que quiero que eso. No, no. El baile de suama, un baile que está rebuda. El baile de suama, un baile que está rebuda. El baile de suama, un baile que está rebuda. Sí, claro que es así. Suave, 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 déjame bailar. Ok, a ver. Ella es la que estaba bailando. Sua, sua, sua. Sua, sua. Era así. Sua, sua, sua. Era así. Aquela de los noventa. Ay, papi, mira así. Sua, sua, sua. 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 ¿Y ustedes se recuerdan también de Ricarena? ¡Claro! 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 ¿Ven en la cinturita, Diana? ¡Señores! ¡Claro! ¡Ahí está la madre! ¡Y las piernas! Yo espero que me traigan algo fácil como la Macarena. ¿Oye? Pues si no tiene gusto. ¡Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena! Ok. Si me lo sé yo. Vamos a ver. ¡Ay! Sí, yo sé cómo es eso, pero... Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues dale, Diana! ¿Qué es esto? No lo entendemos. ¡Ay! ¡Se escucha, se escucha, se escucha! ¡Se escucha, se escucha! ¡Se escucha, se escucha! ¡Se escucha, se escucha! Vamos, Pamela. Contigo, ven, yo me siento bien. Si tú te sientes bien. Olvídate del mundo tú también. No te vayas el sentimiento. No me hable de amor, no estamos en eso. ¡Puesen algo comenzando! Tienes sufrimiento. Yo solo ando buscando. Chucucha, 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 chucucha. Ok, muy bien. Paride, adelante, diputado, por favor. ¡Ay, Paride! Lo que hay que hacer por el pueblo. Cuidado si después cuestionan tu credibilidad. No todo es Odebrecht, no todo es Punta Catalina, el pueblo también. Exacto, vamos, dale. Tu cuerpo, tu cuerpo quiere alegría, Macarena. Una samba, una samba, Paride. Una samba, Brasil, para Paride. Exacto, una sambita. Pero miren la diputada también. ¡Epa! Y... ¡Tiempo! Dele. ¡Diputada! Ok, es un merenguito, es un merenguito. ¡Uepa, huepa, huepa, huepa! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡Y Juá, Juá, Juá! ¡Y Juá, Juá! ¡No, no! ¡Eso es juá, juá! ¡No es solo Rosario! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la izquierda, a la derecha! ¡Swing, swing, swing! ¡Swing! ¡Swing, swing! ¡Cantando la cadera! Muy bien con la cadera, muy bien con la cadera. Muy bien con la cadera. Vamos, los sueños del swing. Para que sepa. ¡Muy bien! ¡Ahora es el turno de Mamama! Mamama, mamama. ¡Mamama! ¡No, no, no! ¡El bíper! ¡El bíper! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver, mamama! ¡Mire, mire, mire! ¡Como el de los materialistas! ¡No, porque ya no pierdes su estilo! ¡Ahí está! ¡A, C, D, G! ¡No, solo C, D! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Single Ladies! ¡Single Ladies! ¡Single Ladies! ¡Single Ladies! ¡Single Ladies! ¡Single Ladies! ¡Ya lo adivinaron! ¡Uh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ver! ¡Voy yo! ¡Queríamos que te pusieran las chapas que vibran! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Vamos a ver a Pamela ahora, señores! ¿Que ya me hicieron los chugатоs yme y en esto? Ok, pero wow, que seca. Que flaca. Bueno, vamos a ver que le toca a Pamela, señores. Ay, 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 ay. Vamos, tiempo ya. Tiempo, tiempo. Arrancó el tiempo. Arrancó el tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué es eso? Pongo el hueso para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Uno, dos, tres. Lo eliminé yo. Vamos, para adelante. Diana, lo jura. Mis dos zapatos no son como la. Lo de Diana aquí o ya. Es que ese es Diana. Ay, no he perdido todo. Ay, qué guisazo. Yo no, 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 no. Perdona, черเ, la mamá, no, 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 mano. ¿Qué? Adiós. Weekendérsicos. arry